Te voy a presentar a unos amigos Que vivo, como están? Bien Que pues vamos a jugar o que? Hey muchachos, vamonos! No hombre, vamos a jugar, quédense Rápido, ahí viene mi papá Oigan, esperenme No te preocupes Luis, yo soy cigarrín, ¿cuántos años tienes? Doce Doce, oye, ¿quieres ir a jugar? Sobres ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, canal? ¿Cómo estás? Cigarrín, vente ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 tú no puedes pasar ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? No, no puede pasar Vengo, canal Es cigarrín Viene conmigo Vente, vámonos Vámonos Vamos aquí enfrente Pinchos racistas Ahí está Ahí está Ay, fíjate Es que iba para el baño y chocamos Estoy bien, estoy bien Oye, te invito a una copa Una cerveza Bueno Vamos a tomar una cerveza ¿Quieres tomar algo? ¿Sabes qué? Me acordé que tengo que ir al baño ¿Qué hora? ¡Cigarrín! No pasa nada, no te preocupes, va a haber otras ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó, Mike? ¿Cómo estás, güey? ¿Bien? Nos vemos, cuídate Uf, te pierdes Gracias, tú también te ves bastante bien No, te estás quemando ¡Qué! ¡Ey! 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 ¡Apagado! Oye, espérate, espérate, espérate ¿Cómo te llamas? Sara Sara Gracias por salvarme la vida No, no te preocupes No fue nada Estaría quemado Algo así ¿Él va a estar siempre aquí? ¿Qué? No te preocupes De confianza De confianza No se preocupa ¡Apagado! Este es el ritmo No te preocupes Que hemos estado presunciendo Un partido de fútbol impresionante No ves No ves No ves No, no No ves No ves No ves Pero qué pasó Se está adelantando la defensa No ves No ves Me tú No ves No ves No ves Lo ves No ves Lo ves No ves No ves ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien, tú, sí, 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 sí. Sí, sí. Dale, dale. ¡Sí! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, papá! ¡Bien! ¿Qué está pasando aquí? Estamos viendo el fútbol. ¿Qué hace él aquí? Nada, estábamos viendo el fútbol. ¿Ya lo habíamos conversado? Sí, ven. Es... No pasa nada. Estábamos disfrutando el partido. ¿Te puedes ir? Pero... No, no te lo uso. Oye, toma. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Ya lo habíamos conversado? Sí, pero nada. Me dijiste que el día que nos casáramos lo ibas a dejar. Ven, no lo hagas por mí, hazlo por la niña. Es que no pasa nada. ¿Ya? ¿No pasa nada? No, nada más todo. ¿Sí? Ve... Ándate de mi casa. Ándate de mi casa. ¡Viva! Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!